Y vamos a hacer, y vamos a vacunar en acorde a lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Proteger al adulto mayor. Las autoridades del Issste, del IMSS y Secretaría de Salud, ya estamos enterados a quién tenemos que vacunar y dónde. Esa información se la vamos a hacer desplegado, se la vamos a desplegar a las 82 brigadas de vacunación. En el momento e instante que tengamos qué vacuna es, porque ni siquiera esa certeza tenemos. Nos acaban de decir hace dos días, oye, va a llegar dos millones de dosis de AstraZeneca. Bueno, en base a eso empezamos a planear a quién vamos a vacunar y dónde. ¿Cuál es la instrucción para la derechohabiencia de la tercera edad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que estén muy tranquilos, que vamos a empezar a vacunar. Que Baja California, el sector salud de Baja California los va a cuidar. Y vamos a priorizar su salud primero y antes que nada. A nosotros les agradecemos mucho al gobierno federal todo lo que nos ayudan y todo este escenario. Los que conocen a quién, cómo y dónde tenemos que vacunar somos aquí los del territorio. Y les pedimos coordinación con ellos, estoy seguro que la vamos a tener. Así como se fue en la primera o segunda remesa, la vamos a tener en esta remesa. Y ser muy claros, 23 mil dosis no nos van a alcanzar para todos los que tienen 60 años o más. Por eso tenemos que vacunar a los que más lo ocupan. Doctor, la segunda dosis para los médicos, perdón, personal de salud de primera línea, ¿cuándo llega? Llega el martes, llegan 10 mil dosis, es para la segunda dosis o el refuerzo de los de la primera línea. Llegan mil dosis para primera vez vacunados, o sea, mil nuevos médicos y enfermeras y personal de salud de las 11 categorías que se van a vacunar. ¿Cuántos hacen falta, doctor? ¿Cuántos hacen falta, vamos, no de primera línea si no los dos? Tenemos que hemos vacunado a 13 mil personas del sector salud, somos 40 mil en el estado. Entonces, por eso precisamente priorizamos a los de primera línea, porque no hay suficiente vacuna. A mí me gustaría decirte, pues tenemos el problema que tenemos 500 mil vacunas y no tenemos el personal para vacunarla. Pero ese problema no lo tenemos y no lo vamos a tener. Y si lo tuviéramos, le pongo una vacuna y una jeringa en la mano de cada médico o enfermera que tengo y lo saco a vacunar. Pero eso no es la verdad. La verdad es que la dotación de la vacuna y cómo nos está llegando no es un problema de México. Es un problema de todos los países en los que las casas farmacéuticas son lentas en suministrar, son inconstantes y en alguna parte son impredecibles. ¿Cuándo llegaron a las casas de México? Mañana en la noche. ¿Aquí abajo? Baja California. ¿Cuándo se vacunó? ¿Cuánta va a llevar? 23 mil 810 dosis. ¿Al estado? Al estado. Le pregunto, ¿usted ya se vacunó? No, y no me voy a vacunar hasta que me toque en relación a la línea que soy. Aunque esté en las áreas COVID y vaya a los hospitales, tengo personal que ese es su trabajo. Están ahí 24-7 que están dentro de los hospitales y primero se van a vacunar ellos antes que su servidor. Yo personalmente he indicado que se vacunaran directores, jefes de jurisdicción y algunos otros personales del área médica críticos que se están dentro y fuera de áreas COVID y que son indispensables para la organización. En este sentido, yo no lo he hecho y no lo haré hasta que me toque, ¿no? Oye, doctor, ¿ya han encontrado personas que pertenecen al sector salud que se hayan brincado las trancas? Obvio. ¿Cuántos casos han detectado? Esa es una realidad. Tenemos seis casos detectados adicional al caso que se hizo muy público. Seis casos que estamos precisamente haciendo la investigación. El que te brinque las trancas, el presidente lo puso claro, es una sanción moral. No te vamos a hacer punitivos en ese sentido. El médico de Ensenada, desafortunadamente adicional a eso que hizo, se le detectó que estaba trabajando por fuera cuando estaba resguardado dentro de la institución y ya no trabaja con nosotros.